Así como el Presidente de la República y el equipo económico del Gobierno reunieron a la bancada de la coalición de gobierno, el Frente Amplio ha reunido también a sus legisladores. Y allí está Roberto Riolfo. Roberto. ¿Qué tal, Miguel? Y por supuesto los televidentes. La otra mitad del país está reunida, por lo menos la cúpula, aquí en la huella de Seregni. Desde las 16 horas se está sesionando la Mesa Política Nacional. Y finalizó, pasadas las 18 y 30 horas, que estamos aguardando de un momento a otro, que aquí a mis espaldas, en este estrado, va a estar hablando el Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Y atrás, en las sillas, van a estar ocupadas la mayoría por senadores y también algún diputado. No se va a analizar solamente el discurso del día de ayer y los anuncios que realizó el Presidente de la República. Se va a estar analizando en este discurso toda la gestión del Gobierno en estos tres años desde que asumió el mandato. O sea que se espera un discurso bastante largo, bastante jugoso. Veremos cuál es el análisis. Y después, tal vez, tengamos espacio para hacer algunas notas a algunos senadores. Decirles, por lo menos, anticiparles, Miguel, que de eso que escuchábamos, de esos anuncios y de cómo repercuten en la población, como lo dijo el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que le hicimos nota en conferencia de prensa, a esas medidas, el Frente Amplio va a decir que sí en el Parlamento. Esas medidas ya están en el Parlamento, como decía Mieres, para ser aprobadas por los legisladores. Y el Frente Amplio, aunque dicen que son insuficientes, es una palabra que escuchamos mucho entre ayer y hoy, son insuficientes, pero van en el camino correcto. Así que van a ser apoyadas en el Parlamento. Yo lo adelantó el senador Mario Vergara en diferentes notas a la prensa. Así que, bueno, esperemos también, tal vez algo de eso se pueda estar diciendo aquí, en la conferencia de prensa, que en minutos nomás comenzará en la huella de Serenny, donde se encuentra muchísima gente, algunos ex-legisladores, ex-ministros, muchos militantes también. Ni que hablar, en la huella de Serenny la temperatura está altísima. Así que guardamos de un momento a otro el discurso del presidente Fernando Pereira. Gracias por estar. Siempre, por estar siempre. Gritaremos nuestro balance de los tres años de gobierno. Luego de la reunión de la mesa política, tenemos 10 puntos que forman parte de nuestra mirada sobre los tres años de gobierno. Uno, saludamos que el presidente de todos y todas las uruguayas haya dado su balance en el Parlamento. Es muy bueno poder respetarnos dentro de una casa común, que es el Parlamento Nacional, y el Frente Amplio estuvo allí, escuchando al presidente. Dos, al iniciar el cuarto año de mandato de gobierno, la sociedad y las instituciones de la República viven desde nuestra mirada democrática y progresista un proceso de deterioro. Hoy hay 66.000 uruguayos y uruguayas más que están en la pobreza, aunque aumentó la cantidad de personas en situación de calle, aumentó enormemente la pobreza infantil, y eso a los frentaplistas y a los uruguayos nos duele el alma, y no se resuelve con discursos, se resuelve con políticas públicas. Creció la desigualdad, los salarios, jubilaciones y pensiones han caído al tiempo que los precios de los productos básicos no dejan de subir y la gente termina comprando de cuarto kilo como no se veía en Uruguay por lo menos hace 16 o 17 años. No hay medidas para los problemas en el litoral y el desempleo que ha traído por el problema cambiario con la Argentina y el desempleo allí trepa a cifras de 13 o 14% sin ninguna medida hasta ahora salvo la que conocemos del combustible. Son graves los problemas de seguridad, aumentan los homicidios y las cárceles están en una situación límite. Se debilitan las empresas públicas y se entrega el puerto de Montevideo a una transnacional. Por tercer año consecutivo, el gobierno anuncia planes de vivienda que no tienen presupuesto asignado, pero lo cierto es que a la gente no se le da vivienda y esa promesa de 50.000 viviendas queda flotando en el aire. Ahora los anuncios son de menos de un tercio. Hay un país del que nos habla el presidente y otro el que gobierna. Otro país con una realidad distinta a la que intenta describir. Manifestamos que el presidente plantea una ilusión desteñida. Habla de un país que no es en el que la gente vive. Parecen haber dos países, uno en el que vive la calle y otro donde vive la gente a la que le cueste llegar a fin de mes. La que no encuentra medicamentos cuando lo va a buscar. que ve como los precios de los productos aumentan, que tienen problemas para acceder al trabajo, que sufren violencia, que tienen que ir a una olla popular para alimentar a sus hijos. Cuando se gobiernan, las palabras son importantes. Pero lo fundamental, lo que cambia la vida de la gente son las políticas que se adoptan. Ayer el presidente hizo un reconocimiento justo y merecido a los bomberos, que han sido héroes en toda esta temporada. Pero lo que precisan... Pero lo que precisan, además de estos aplausos, a los que nos sumamos porque aplaudimos lo que dijo ayer el presidente, es presupuesto para tener la cantidad de personal, el salario y las condiciones que le permitan realizar de forma adecuada su labor. Los aplausos llenan el alma, pero no resuelvan los problemas de los bomberos. Tres. Los problemas del país no se resuelven por eludirlos en los discursos ni por usos políticos partidarios de temáticas sensibles. La inseguridad y la violencia son una realidad que golpea desde hace mucho tiempo a toda la sociedad. El año 2022 fue récord histórico de homicidios más muertes dudosas. Queda claro que la solución a estos temas no era transformarlos en un botín electoral. Seguimos tendiendo la mano para un proceso de intercambio serio y riguroso en el que tenemos para volcar con modestia nuestro aporte a la solución de fondo. No se habla de lo que se quiere evitar y el gobierno evita hablar. No quiere asumir que continúan procesos judiciales. Un escándalo de corrupción de cuyas ramificaciones aún nos falta saber como sociedad. No se puede barrer abajo la alfombra la realidad que no nos gusta. Y no nos gusta a los frentaplistas pero a los uruguayos y uruguayas el espionaje a senadores hoy acá presentes Mario Vergara y Charla Carreras tampoco a estudiantes del liceo 41 y a docentes. No nos gusta que se haya llegado al jefe de policía del gobierno anterior Mario Lallera no nos gusta que se haya instalado en el cuarto piso de la torre ejecutiva una organización para delinquir y que ya hoy no haya dudas de que hubo corrupción de forma tal de que la fiscal y Astesiano acordaron cuatro delitos todos ellos de corrupción instalados en el cuarto piso del edificio del gobierno y un elefante pasó por debajo de la inteligencia que funciona en el mismo edificio lo que hace falta son responsabilidades políticas que nunca llegan otro escándalo mayúsculo la entrega pasaporte a un narcotraficante preso que todos ya sabemos que es pesado y peligroso por el propio gobierno que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso me parece que esto no merece otra cosa que una censura a aquellos que permitieron que un narcotraficante de esta peligrosidad hoy esté libre vaya a saber en qué parte del mundo por omisión o por negligencia pero lo cierto que los ministros siguen atornillados hay una intención del presidente de no asumir las responsabilidades políticas en ninguno de estos casos que han sido los casos más duros para el gobierno nacional sobre la devolución tributaria porque es una devolución y una rebaja están devolviendo lo que quitaron ya anunciamos que estamos de acuerdo y la vamos a votar todo lo que favorezca a un grupo de uruguayos el Frente Amplio lo va a votar en el Parlamento que no tengan ninguna duda pero también queremos recordarle a los uruguayos y uruguayas que durante la pandemia en el peor momento que nos tocó vivir aumentó el IVA para toda la población sin excepciones y se cambió la forma de ajustar el IRPF que hizo que más trabajadores pagaran y que a todos les aumentaran mucha de la gente que hoy deja de pagar es la que comenzó a pagar hace dos años hoy aflojan un poquito la cincha con la que habían apretado la gente en uno de los peores momentos del país en los peores momentos del país apretaron la cincha las modificaciones propuestas no implican ningún cambio sustancial ni conceptual ni en el IRPF ni en el IAS no hay cambios en la definición de ingresos no hay cambios en la no se plantean cambios conceptuales en las deducciones no hay nuevas deducciones todos los cambios son simplemente cambio de valores en los parámetros con esa misma metodología modificando los parámetros aumentaron los impuestos en pandemia y lo sacan ahora cuando empiezan ellos su campaña electoral cuando el presidente afirma que la medida va dirigida a la población más vulnerable parece desconocer que la enorme mayoría de los trabajadores y trabajadoras no aportan IRPF y esa es la población más vulnerable del país son los que tienen ingresos más bajos el presidente no anunció ninguna medida para los salarios de 15 mil de 20 mil de 30 mil pesos esos son los uruguayos y uruguayas que más les cuesta llegar a fin de mes o mejor dicho que no llegan a fin de mes por ejemplo el presidente plantea que se beneficia a las trabajadoras domésticas pero la gran mayoría a pesar de que se triplicó el salario en los gobiernos frente a plistas no paga IRPF porque sus salarios no llegan al mínimo me parece que esta información no se la brindaron bien al presidente de la república el fondo del asunto es que Uruguay lleva tres años de caída de jubilaciones pensiones y de salarios ese es el peor impuesto 700 millones de dólares se le sacaron de los bolsillos de trabajadores y trabajadoras durante este periodo del gobierno mucho dinero mucho dinero que luego disminuye el poder de compra y por lo tanto afecta al pequeño comerciante al pequeño productor a las pymes que hoy quieren favorecer y que también nosotros vamos a votar esa reducción de impuestos los precios de los productos de primera necesidad no dejan de llegar no dejan de subir y llegar a fin de mes es cada vez más difícil no se los tengo que contar a ustedes uruguayos y uruguayos lo que está significando para los jubilados de pensión o pensionistas con la mínima para trabajadores con el sueldo mínimo de las categorías de todas las ramas de actividad lo que les está costando llegar a fin de mes porque si bien la inflación no llega al 10% los productos alimentos de primera necesidad llegaron a trepar al 30% lo que consumimos los uruguayos y uruguayas en general para poder alimentarnos subieron casi un 30% esto daña la calidad de vida de uruguayos y uruguayas y uruguayas un 30% sobre el pulpar al 50% Gracias por ver el video.